Bueno señores, enviarle al cliente acá, posición Toyota High Luz Más cerquillas con chip Reparación Cilindro Con la misma clave Totalmente nuevo Sin modificaciones Funcionando perfectamente Con la llave de seguridad Vamos a hacer el proceso de cerrado Lleva suavecita, devuelve sola Listo A todos lados funciona perfectamente Ahí quedó cerrado el carro, listo Más cerquillas con chip Ahora proceso de apertura Enviarle al cliente Eso no, abrió Y full Y así mismo funciona el control Cerro de puerta Y abre puerta Listo Más cerrado Y así mismo Más cerrado Básame Más cerrado Más cerrado